Suena rápida en la pista, pero no para llegar puntual al trabajo. Un circuito no es sitio para una mujer. No tengo tiempo para tíos, me centro en conducir. Soy el mejor piloto de toda la zona y tú lo sabes. Tú no estás preparada. Sería muy triste negarle a Alex sus sueños porque tienes miedo a perderla. Tienes que vaciar del todo tu mente. Estáis tú, el coche y la meta. Chica Veloz en Cosmopolitan. ¡Gracias!